Hoy quiero compartir con ustedes un tema relacionado a lo que está pasando en estos momentos todavía post-electoral de lo que aconteció el domingo 19. Y quiero resaltar la posibilidad real de que el Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de cinco diputados tenga cinco diputados electos. Falta desde luego pasar algunos procesos, pero ya la intención del electorado y lo que tenemos en materia de números nos permiten trabajar cinco diputados en la provincia de Duarte. La primera vez en la historia que pasa, en la historia republicana de República Dominicana Democrática, cinco diputados electos en esta provincia. En Moca se eligieron cuatro, fueron seleccionados cuatro también del Partido Revolucionario Moderno. Yo dije aquí que ganábamos a nivel nacional 145 diputados, llevamos 142 y hay cinco que se está haciendo un reconteo, una evaluación de los votos nulos. Las estadísticas explican, claro, que cuando un partido mayoritario alcanza cierta cantidad de votos, así mismo se refleja en la cantidad de votos nulos, tiende a tener más votos nulos. Y cuando estos son revisados, esos votos nulos, revisados, tienden también a favorecer al partido mayoritario, al que sacó más votos. Entonces, es la primera vez que esto sucede, aún con el método de Holmes, y se debe a varios factores. Factores de división de los opositores, factores también de identificación con las propuestas electorales, factores también de circunstancias de momento, que se dan, fenómenos de momento, actualizaciones. Pero el hecho de que hayamos sacado cinco diputados en esta demarcación es algo histórico. Y quiero felicitar el trabajo que todos ellos hicieron, donde hay diputados, diputadas, por ejemplo, Yanni Ventura, Ariel Marte, que sacaron por encima de los 20.000 votos. Es una hazaña que es digna de darle ese reconocimiento. Y con ello me voy a lo que quiero del tema central. En el 2010, cuando las congresuales estaban divididas de las presidenciales, el partido mayoritario en el momento, que era el PLD, sacó 31 senadores. Escuchen bien, en el 2010 sacó 31 senadores. Y esto le permitió durar seis años, porque hubo una modificación en la Constitución, para ir entonces en las elecciones presidenciales juntos. Y sacó en ese momento 31 senadores. Nosotros como PRM sacamos ahora 24 senadores, más 5 de la alianza, y llegamos a 29 senadores de 32. Pero el PLD en 14 años, en 14 años, pasó de tener una mayoría casi absoluta en la Cámara de Senadores, a tener cero senadores. Hoy en día, 2024, el PLD no tiene un solo senador. En 14 años, una caída estrepitosa. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Y vuelvo con el discurso. Si los funcionarios, las autoridades electas, los alcaldes electos, los diputados electos y los senadores electos en el PRM, que ahora nos han entregado todo el poder, si nos volvemos jatansiosos, si nos transformamos en personas orgullosas, si nos transformamos en personas prepotentes, si nos desvestimos y nos quitamos la ropa de la humildad, nos vamos a ver en el mismo ejemplo de la caída estrepitosa del PLD. ¿Y por qué llamo esto a colación? Porque hay muchas personas que se emborrachan de poder, se vuelven locos de poder, se ponen de una manera que se transforman, que usted no lo conoce. Usted dice, pero este no es mi vecino. Porque causa una transformación tan grande el poder cuando no se tienen los pies sobre la tierra y la cabeza bien edificada que llega hasta la locura. Y hago un llamado a la cordura. Hago un llamado a la humildad. Hago un llamado a reflejar la vocación de servicio en favor de este pueblo que nos ha otorgado todo. Hago un llamado a amarrar los demonios de la avaricia y de la codicia y constituirnos en estandarte de los mejores intereses de esta nación. Muchísimas gracias.